Buenos días chicas, feliz sábado, el día de hoy nos vamos a estar yendo a Tijuana, desde ahora, ya me viene mi cumpleaños, ya ahora sigue con triple 30 Vinimos aquí a la casa porque no encontraron los papeles, ustedes creen, no encontraron los papeles Pero ya los encontré, así es que ya nos vamos a ir, nomás que iban hacia abajo al baño y me están agarrando unos snacks porque tenemos hambre, no hemos desayunado En la mañana fuimos a Otay porque Iván vende, como se dice, como foco, hay unas cositas que iba a vender pero al parecer como que no fueron a trabajar los dueños Pero ya ahorita ya nos vamos a ir a Tijuana y yo creo nos vamos a quedar, nomás que Iván no la he peinado ni nada, la voy a arreglar Ya está cambiada y todo, ya nomás la voy a peinar, Johan viene bien dormido Pero les quiero desear un bonito fin de semana y que un bonito sábado y que nos sigan viendo Chicas ya fuimos a ver a Buzz Fuimos a recoger a mi mamá que quería venir a comprar comida china porque en la casa de mi abuelita están mis tías y mis primas Aquí ando con Johan esperando los días, diles hola Johan, mira, te hablan, diles hola Y aquí andamos, vinimos aquí a la villa ¿Quién dijo Ana? Una comida china que andábamos esperando Pero sí, es que yo no lo solté porque si no va a estar llorando y gritando en su asiento por mientras que esperamos la comida china Pero hoy la moto, hoy, a él le gustan las motos, todo ese ruido Pero sí, estuvo muy rica la comida ahí donde fuimos con Iván Los niños jugaron, tienen una área para jugar y ahí salimos un rato Está muy delicioso, agarré un menudo Está muy, muy rico Pero sí No sé si nos vayamos a quedar, todavía no estamos seguras Pero veremos ¡Gracias! 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 cruzar de este lado porque supuestamente hay menos que la de San Isidro, hoy es domingo so hay más de aquel lado así es que ahorita ya estamos aquí en Tecate ya nos vamos a cruzar estamos aquí ya cerquita, venimos a la Oxxo porque ahí van a despertar y quería su último dulce de Tijuana nos venimos por todo atrás fuimos a Ensenada, aquí les voy a enseñar un clip nos fuimos por todo atrás, por Valle del Vino y todo eso porque pues como no salimos tanto a Tijuana, ni a Ensenada, ni a Rosarito, pues no iban, no han tenido la oportunidad de conocer, so venimos por aquel lado y ya les dije ¿sabes qué? si me van a hacer porque hay mucha construcción para de Ensenada a Rosarito, hay mucha construcción hay nomás como una ida nomás y pues vamos a tardar más como hoy juega la América pues el hombre ya quiere cruzar del otro lado así es que voy, vamos a cruzar por acá, ojalá y no hagamos mucha y si, así es que nomás estamos esperando le pido una nieve pero si, en la mañana nos llevó a desayunar a un lugar ahí en Rosarito que era un buffet, estaba muy rico al menudo la verdad que me encantó ya después de ahí fuimos a conocer Rosarito pasamos por la playa y todo y después le dio todo derecho pasamos los arenales yo iba con mi familia todo, todo, nos fuimos a Aquiles no está Ensenada porque pues él nunca ha ido Ensenada y quería ver lo de los barcos y de todo eso y después eso es a lo que fuimos pero ahorita como les digo ya vamos a cruzar ya estamos bien cerquitas de la garita ya nomás vamos a que salgan del Oxxo y ya Johan vino despierto todo el camino estuvo muy bien, nos desviamos la tripa loca el día de tu santo nos cantamos a ti despierta, mi bien, despierta mira que ya amaneció y a los perritos levantan la luna que se metió el día en que vengo a saludarte vivimos todos con vos el día en que tú naciste nacieron todas las nombres el bautismo cantaron los mis señores espérate, no en la altura también amaneciendo y a la luz del día anunció levantate de mañana mira que ya amaneció vamos por la 16 por la 16 si, ponle mal Johan sí, ponle mal Johan no yo vamos vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡De lado! ¡Túis! ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Fuerte! No le puede soplar, no se vaya a quemar ¡Dame, dame, dame! ¡Ahí viene! ¡Sí! 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 Siempre morrándome Cabela, arrímalo No más que si se hace para atrás lo agarras No más que si se hace para atrás ¡ Colombia! ¡Ahí viene! Explorando los coches Si se hace mal y 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 buenos días chicas feliz viernes venimos aquí a mcdonald's hicimos una orden para desayunar estoy aquí en curbside pickup aquí andamos y está ahí atrás ya fuimos a dejar a Ivana ha sido una mañana billy si el bate con la Ivana pero pues ya como que nomás se despierta y ya agarra el rollo ah quería desayunar ahí en su escuela eso fue lo que hicimos y y sí así es que es nuestra mañana ahorita aquí esperando ya medio a limpia mi carro y ahora me estoy esperando mi orden a que me llegue ah y 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 buenos días chicas feliz sábado y andamos aquí en Tijuana venimos aquí con mi papá y uno de sus amigos ah con unos animales Ivana trabajó con Iván y yo me quedé con Johan Johan mira diles hola hi hi good job bravo y ah bravo si bravo sobre lo que vamos a estar haciendo ahorita no 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 Ivana ¿qué te compraste? nada ¿qué estás comiendo? nada ¿qué estás comiendo? ¿no les vas a enseñar a los muchachos que te compraste aquí? los pringles me compré una nieve yo vi zapatos, ropa y dólares quiero pensar que chicas yo sé que no les he grabado porque ya el lunes se graduó y panas o ando haciendo todo de lo de su lace su candy lace déjame un lace de chocolate aquí les voy a grabar un pedazo a todos los 22 niños estoy tan emocionada si el día de hoy se estaba quemando una casa por no no a ver si me va a caer i can follow the directions 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 and i follow the rules i keep my hands to myself 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 and i follow the rules ae-i-o-u 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!